Estamos en un nuevo Discard Challenge y esta vez nos vamos a jugar un equipo entero de Thots Entero, enterito, desde el portero hasta el delantero Y también he fichado unos suplentes aquí por si la cosa sale mal y sacarlos Así que si perdemos el Discard Challenge, pues estos también los tendremos que descartar El procedimiento va a ser el mismo de siempre, yo te lo cuento por si tienes Alzheimer o eres un sub nuevo Vamos a tener que jugar un partido online y tener que ganar de 3 goles o más O que el rival tire del cable Y si no, descartaremos todo el equipo Y esperemos que eso no pase, porque este equipo es muy caro y no lo quiero perder Vamos a buscar rival y vamos a ganar De 3 goles, o más, o 5, o 7, no sé, pero vamos a ganar, coño ¿En serio? Leo Messi, Luis Suárez arriba, 4 Thots de la BVA Y el resto de equipo que no es manco que digamos Y a esto lo tengo que ganar de 3 goles o más Me da a mí que hoy descartaremos unos cuantos Thots No, 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 no Primer aviso de Messi al palo minuto 7, verás tú Valle, Valle para Key Mira, mira a Volasi, míralo, míralo, Volasi Por tu prima, por tu prima Oh, oh, tu prima sigue viva No, métela cabrón Ahora te hago un recorte Y ahora me la quitas Pero la sigo manteniendo porque soy el puto fucking crack Y te peto por aquí Y desmárcate Keynes, que este Keynes es tonto Vamos, Volasi Y gol Volasi Confío en ti, tío Confío en ti, joder Ahí lo tenemos Míralo, míralo Si es que es una máquina Vamos, sigue Eres un toro, joder Tú puedes Tú puedes Eh, penal Penal, 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 penal Le ha pitado Vamos Hay que meterlo Diego Alves Diego Alves es un parapenalti Y Valle es un mete penalti Así que métela, cabrón Confío en ti Eh, esto no puede ser Vale, buena Vamos Vamos Voy a chutar Voy a chutar Y que chutes ese, tío Chútala a la escuadra, chaval Volasi No perdamos esos balones ahí Voy a hacer cambios Y vamos a meter A Jackson Martínez A Berratti Y a Eremenko Los tres son tots Así que pueden jugar este partido Vamos Eremenko Vamos Eremenko Ventele caña Eh, penal Pero, pero ¿Eso qué ha sido? Pero si me ha metido Un empujón Del ¿Qué mierda ha sido esa? Arbitro Mira ahí Se va Messi Vamos, un titi Toma ahí Meter dos goles Vamos 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 Eremenko 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 ¿Qué chutito es ese? Eremenko Esa es Cómetela, cabrón Uh No Eh, penal Penal Otro penal Otro penal Otro penal Que se come Pero por favor Esto es un tongo Míralo Y se la para Y se la para Y gol Joder Hay tiempo Hay tiempo Vamos 84 Un gol Solo un gol Queda una Queda una No No es fuera de juego Tío Me he tenido que ir para atrás Porque a pita fuera de juego Que no era Que no era El partido de los tongos Vaya tongazo Se acabó Hemos ganado Pero el reto era ganar de tres goles O más Así que tendremos que descartar Todo el equipo de Tots Yo he hecho todo lo posible Pero si el árbitro No quiere pitar las cosas ¿Qué vamos a hacer? No es llorar Es la verdad Vosotros opinad en los comentarios Porque vamos Para mí se ha tragado un penalti clarísimo Y el último fuera de juego Que me iba solo con Jackson No era Llegó el momento Mandanda 115.000 monedas A la basura John Terry Super ritmo letal 87.000 monedas A la basura Un titi A la basura Marquiños A la basura Azpilicueta 180.000 monedas ¿A dónde? A la basura Matic Al container Chumetcher Chumetcherling A reciclaje Payet A tomar viento fresco Fekir Con los guiris A tomar por culo Harry Kane A tomar por saco también Volashi Lo siento mucho Porque me has encantado 160.000 monedas A tomar por saco también Jackson Martínez ¿A dónde? A la basura Eremenko Venga Otro a la basura Y Berratti A la basura Chavales Todos los Tots Descartados No ha podido ser Yo Me cago en todo O sea Esto me ha dolido Un huevo Un huevo Dos Y cuatro Aunque no los tenga Dale a like al vídeo Estoy triste Dale a like Si te ha gustado Ver como descarto A todos esos Tots Dale like Yo no sé qué decir Comentar abajo Si os ha parecido un tongo O no el partido Yo creo que sí Pero bueno Tampoco ¿Qué le vamos a hacer? Es que no sé qué decir Chavales Like como digo Comentar abajo Todo lo que queráis Y nos vemos